También buscamos al secretario de Gobierno Departamental, a Eduard Pinilla, para que nos hablara sobre este tema, la protesta que se vienen adelantando. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a habilitar los ejes viales, sí o no? Lo que nos dice Eduard es que se va a realizar hoy esta mesa de trabajo, que se aspira que con esta mesa de trabajo se levanten los bloqueos y así no poder utilizar la fuerza pública y que el Gobierno Departamental lo menos que quiere es utilizar la fuerza pública, sino que quiere que se dialogue y que hoy ya prácticamente tienen la solución porque es el proceso contractual del transporte escolar y que ya se han comprometido la Secretaría de Educación que el 23 de mayo comienza a prestarse este servicio. Eduard Pinilla nos habla sobre los bloqueos que se vienen presentando en el Departamento de Arauca. Bueno, hemos venido trabajando en este momento, tuvimos un Consejo de Gobierno donde analizamos la situación del Departamento. Es importante tener en cuenta las peticiones que hemos conocido como Departamento y en las cuales podemos actuar o podemos llamar al diálogo y a la unidad en este momento. Se están trabajando y se está tratando de concertar, de coordinar por parte y en cabeza del doctor Marceliano con el apoyo de nosotros, de la Secretaría de Gobierno y las demás secretarías una mesa de trabajo que se adelantará, esperamos, el día de mañana 10 de mayo en las horas de la mañana. Creo que en este momento se está coordinando la temática, quiénes van a participar y cómo va a ser con el fin de precisamente tener como punto de partida los diálogos sobre las necesidades que planteen las comunidades y las aclaraciones que tenga que hacer el Gobierno Departamental. Secretario, con esta mesa que se va a estar en miércoles, ¿deben de levantar la protesta? Es lo que se busca, realmente no es una obligación, porque precisamente desde el Gobierno Departamental lo que estamos llamando es hacer un diálogo, hacer unas conversaciones sobre estas situaciones teniendo en cuenta que los problemas se resuelven dialogando y escuchándonos. Entonces, se busca, la finalmente es que se logre levantar las protestas, que se logren, digamos, habilitar las vías para el transporte, que en última genera una afectación a toda la comunidad del Departamento Arauca y es lo que en medida y en principal medida buscamos desde el Gobierno Departamental. Secretario, ¿ambas vías están bloqueadas hacia Otame y hacia Estarabén? Tenemos conocimiento que en el sector de Betoches, en el sector de Puerto Jordán, en el sector de Puerto Nariño, en el sector de La Esmeralda existían bloqueos por parte de las comunidades, de algunos sectores de estudiantiles, de educación, algunos líderes de esos sectores existen bloqueos. Esperamos que con la iniciación de estas conversaciones y pues que de alguna u otra forma son temas que ya hemos venido trabajando desde el Gobierno Departamental con las comunidades, pues se logre aterrizar un poco la problemática, se logre buscar las soluciones y aclarar que el Gobierno Departamental desde hace alrededor de tres meses y medio ya viene adelantando acciones y viene cumpliendo compromisos. Prácticamente nos ha dicho el secretario que el transporte escolar inicia después del 23 de mayo. ¿Esa noticia se le entregará en esta importante reunión para que levanten? En efecto, mire, como se lo dijo el secretario, el doctor Marceliano, es importante recalcar que esto no es un proceso desconocido. Acá desde la Administración Departamental hemos adelantado cada uno de los procesos concertadamente con las comunidades, los hemos dialogado y en este momento se conoce y está en plataforma del SECOP2 el proceso contractual mediante el cual se pretende satisfacer la necesidad de transporte escolar en el departamento y en zonas rurales del departamento. Este proceso contractual tiene un cronograma contractual, es un cronograma de ley, es un cronograma que no se puede adelantar ni se puede retroceder, sino que debe cumplirse conforme a su convocatoria y eso es lo que está haciendo el Gobierno Departamental. Secretario, el llamado para esta comunidad, o sea, que habiliten por horas el paso. Es un llamado que ya hemos hecho constante y realmente invitamos a las comunidades a que así como están ejerciendo el derecho a la protesta, de la misma forma garanticen unos mínimos constitucionales y unos derechos fundamentales a toda la población en su libre locomoción. Importante este énfasis y lo que hacemos el llamado es a la protesta pacífica y a que se intensifiquen, pero los diálogos que logren buscar unas soluciones prontas y satisfactorias para todas las comunidades. Eduardo Pinilla, Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca, hablándonos sobre esta mesa de trabajo que se va a realizar hoy, hablándonos sobre la protesta que se realiza en los diferentes enviales, aunque nos ha dicho que llama a la comunidad que está protestando para que habiliten poco a poco el paso para que la comunidad pueda transitar. Gracias.